Grupo Cero Televisión ¿Qué pasa, mamanda? Tania Melo envía brazos Acá tengo un poema erótico Pero ese no va a salir Carmen Salamanca, gerente editorial La dueña de todos los libros Que lo escriban otros Tirar a la puerta Es que no está cruz Ha ido a no sé qué Ya sé que son palabras Estas palabras Mi único tesoro 1978 Está bien, ya sé que son palabras Estas palabras Mi único tesoro Ah, pues no funciona Exacto ¿Cómo? La rebelión de los idiotas Será De toda la rebelión Que para los dos La rebelión de los idiotas Será de todas las rebeliones La peor Terminarán con el arte Inventarán seguramente Alguna máquina Que sirva para todo Terminarán haciendo De la majestuosa complejidad Del hombre Una sola cosa A los idiotas Todo les da lo mismo Si se tratara de una guerra Queda claro Los idiotas deben morir Ellos piensan lo mismo De nosotros Tengamos cuidado Tal vez se trate Del mismo mecanismo Entonces Los idiotas son necesarios No deben morir Y esto Toma el carácter De una contradicción Busco entre las sedas Entre los géneros Parecidos a tu piel La clave del misterio Sé que el hombre Padece de todo También de libertad Busco entre las pieles Que recuerdan las organzas El porvenir de algún encuentro La violencia De un deseo detenido Busco otra cosa Un hombre capaz de volar Y quiero recordar Que la carne No pesa Viene con el hombre Forma parte del vuelo Fuimos Lo que criticamos Y como ejemplo didáctico Una vez debería ser suficiente Estábamos acostumbrados A una vida tranquila Éramos geniales Cada uno Un monumento público Cada uno Uno mismo Y vivíamos Recuerdo Tranquilamente Cada uno Era su propio rey Y cada uno Era su propio testigo Y cada uno Era poderoso En su propia cárcel Y los seres amados Lo recuerdo Paredes de la celda Estábamos acostumbrados A saber Quién debía vivir Quién debía morir Lo sabíamos todo Éramos idiotas Como ven La guerra Una guerra Infernal Contra nosotros mismos La vanguardia No existe Y yo Por mi parte Escucho tangos Obligaciones Obligaciones y derechos Acerca del amor Y vivo un tiempo De esperas Las famosas épocas De transición Donde todos mueren Donde todo el mundo Encuentra su propio silencio Su propia manera Del silencio Todo Es posible Para todos Un verdadero desastre Donde no encuentro El tiempo Y sin embargo Quiero ser escritor Y esto debería ser suficiente Amar Amo lo que se demuestra Posible ser amado El resto no me molesta La maldad El opaco murmullo De la muerte También son humanos En cuanto a escribir Quiero escribir Todo Como salga Prosa Y poesía No solo partes De todo lo que soy El dolor Es un solo parte Eso me atañe ¿Viste? Prosa y poesía Son solo partes De todo lo que soy El dolor de mis espaldas Es una tensión sexual Desde hace unos días Deseo todo A cada mujer A cada pensamiento Le encuentro un destino Amo Por lo tanto Todos los estilos De lo humano Mi soledad Mi soledad Es incuestionable Soledad Del que sabe Que la soledad No existe Soledad Del que no está solo Toda palabra Es para mí Una nueva palabra Toda mujer Es para mí Una nueva mujer Toda escritura Debe ser Por lo tanto Una nueva escritura El resto Palabras cruzadas Juegos De hombres solitarios Bravo Cuando la cáncer Se nos llevaba Por sus discípulos Los mandaba a hacer Palabras cruzadas Cuando los veía Ignorantes Lo veía Pasó muchas veces Le mandó a leer Más allá Del principio Del placer Y ninguno De sus discípulos Estaban los que ahora Reina Habló De la expulsión De muerte De la cáncer Ojo Y los mandas El palabra cruzada Perdón ¿Quién quiere leer Un poema erótico? Casi por lo gráfico Sí Gracias 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 El que no quiere escuchar Que cierre los ojos 26 de octubre De 1976 Es un poema de amor La mayoría de las veces Yo la dejaba hacer Ella siempre tenía ideas claras Imposibles de realidad A veces yo la empujaba En sus ideas Y ella corría Por el cielo Como si al cielo Pudiera llegar En cuatro pasos Artista de lo imposible Después de cada fracaso Volvía muda y loca Con los ojos abiertos Como si el cielo Estuviera ahora Con nosotros Pensar es un trabajo Enroso Me decía Mientras se metía Los dedos en la nariz O bien Acariciaba con suave Su sexo Evidenciando Un notable Cansancio En esos casos Yo le acariciaba La frente Y dejaba Que mis labios Rozaran Imperceptiblemente Sus labios Y todo era agonía Y todo era agonía Y ella lloraba Y me prometía Dulcemente Chupar En lugar de morder Y así Pasábamos Un rato agradable Después Ella escupía Los restos de semen Como si fueran Restos de comida Y nos quedábamos Dormidos A la mañana siguiente Ella se levantaba Con la convicción De que sería necesario Para poder ser Más felices Ganar más dinero Entonces Se pasea por la casa Y me explica Cómo Para todo Hace falta dinero Por las mañanas Yo la escucho Sin parpadear Ella barre Y deja de barrer Abre un libro Y lo cierra Nerviosa Corre De un hijo a otro Sin saber Qué hacer Me mira desafiante Y dice algunas Palabras de reproche Y yo La mato Después Ella me prepara Un zumo de naranjas Vamos caminando Juntos Por el patio Y vamos fumando Los dos De un solo cigarrillo Para no gastar Ella se cuelga De mi brazo Y de pasada Y le hacemos sonrisas A los niños Y mientras ellos Ahora juegan En el patio Nos encerramos En el baño Y hacemos el amor Y cuando hacemos el amor Ella me pregunta Si la amo Ocupado en delicadas maniobras Para poder penetrarla Por el culo Le pido que se relaje Ella apretando los dientes Vuelve a preguntarme Si la amo A instantes De ser parte De sus entrañas Me confieso suyo Y ella se abre Como una castaña Entre la nieve Y deja en ese gesto Incomparable Que un océano De semen enamorado Se mezcle Con su mierda Y esa bondad Solo es posible En Dios Y entonces Ella se queda Como adormecida Aprovechando Su quietud Momentánea Salgo a la calle Desesperado A buscar un poco más De dinero Y vuelvo a la noche Con nada O muy poco Y ella me espera Pero está cansada O tal vez Un poco triste Porque agosto Fue un mes caluroso Y sus amigas Estaban en el mar Me estremece Su cara De paloma perdida Quiero verla feliz Y le pregunto ¿Quieres que vayamos al mar? Claro Me dice Como si el mar Estuviera aquí en la esquina Como mi cielo ¿Ves? Como mis ideas imposibles ¡Ah! Los hombres Los hombres Y se recuesta Sobre la cama Y abre sus piernas Como antaño Se abría el mar Me dejo de guiar Por esa pausa Entre las olas Como hacen Los grandes nadadores Y ahora Su silencio Es el mar A veces Hacemos el amor Como una mujer Y un hombre Esos días Después Nos quedamos Conversando ¡Guau! ¿Quién está cerca De los 37 años? Yo Pero tengo que ver Para usted De los 80 Ahora estaba muy enojado Acá me está Habían matado A un amigo mío Renato Matías Así Juan se llamaba Sí Lo habían matado Por la espalda De frente Era imposible matarlo Escribí cartas Para la fiesta De fin de año ¿Del año? 1977 1937 Madrid Claro No es que se llama ¿No? 37 años Una edad Los hombres Comienzan a sentir Que hubiese sido preferible Tener unos años menos Otra edad Una edad Un hombre Que todavía No aprendió a vivir Me encuentro Otra vez solo Y esta vez Con conocimiento De causa Soy Mi propio mal Mi comandante Ciego Unos ojos Marinos Descuartizados Una especie De condena Vivir Hasta el fin Un hongo Atómico Hasta la mitad Solo Ruido Y sorpresa Soy La miseria De la miseria Un hombre Normal El mediocre El que nunca Tiene nada Para decir El estudiante Crónico Quiero decir El ciego Perfecto Mis ambiciones Son La locura Mayor Quiero Ser feliz Un cambio Definitivo De destino Un nunca jamás Seré aquello Adiós Papá Basta De olivos Y de sueños Adiós Mi pequeña Escuela Primaria Adiós Mi gran Premio Nobel Adiós En otoño Tengo frío En los pies Y nuevamente Estoy desesperado Sin saber Qué hacer Sin saber Crisis ideológica O abismo Definitivo Quietud y silencio Serán nuestros Que nadie se mueva Estamos en el punto exacto De la inmortalidad Entre sus argucias El sistema insiste Normalizarse Y morir Estoy loco Comprendo todo Lo puedo decir Buenos Aires Madrid Ya lo sabemos Un salto mortal Un diálogo Entre amigos Mi paso fundamental Se transforma Todo arde Y cuando todo estalla Se escribe Para no morir No soy el tiempo Nadie Es el tiempo Y esta vez No se trata Como piensan algunos Del famoso sexo El psicoanálisis Para nosotros Ya cumplió su función Lo que necesitamos Ahora es Otra vida Hablar todo No se puede Escribir todo Tampoco Estamos cercados El poeta Desfallece El psicoanalista Se jubila La felicidad Está cerca La locura total Es casi un hecho La ley Y sus dilemas Violación O esperanzas Con ley Quiere decir Con ley Sin ley Quiere decir Sin ley Y nadie Y nadie goza Y los deseos Grupales Me recuerdan El cuerpo De mi madre Para su realización Exigen Pedazos De mi ser Y torcer El destino De tanta gente Gobernando Lo ingobernable No era para mí Quiero decirlo De una vez Mi madre También está presente Desviarte Hermano Es desviarme Pensemos Lo mejor Pensemos Lo mejor Desviarte Hermano Es desviarme Querer Quiero Psicoanálisis Público Una especie De tiempo De la verdad Saber Que todo Lo que permanece No fue todavía Psicoanalizado Y para decirlo En mi estilo Diré que hasta hoy La amistad Siempre reinó Entre los grandes Quiero decir Que nosotros Los grandes Somos los necesitados No nos crea Use el sentido Incomún Antes de hablar Queme alguna fotografía No se parezca Tanto a usted mismo Haga poesía Entienda que la frase El ser Para el significante Lleva Llevada Adelante Por un idiota Se transforma En el ser Para la mierda Todo No da lo mismo Y no se trata Solamente De insistir La ceguera Es la ceguera Y los colores Un universo Diferente Sonreír Pase Lo que pase Son las primeras Palabras Que ha pronunciado El idiota Quiero decir Nuestra primera ley Nuestra amada Primera Caritativa ley Un encuentro Con la bondad Sonría No se haga El pelotudo No desobedezca En vano Solo le pedimos Que sonría Un buen psicoanalista Tiene que aprender A sonreír La alegría También es una posibilidad Todo psicoanalista Debe saberlo Y si se lleva mal Con su mujer O como ustedes quieran O no puede Con los compañeros De promoción Debe saber Que su propia consulta Es el lugar apropiado Junto con sus pacientes A escondidas Como jugando Como sin darse cuenta Para aprender A sonreír Para todo lo demás Hay tiempo Primero Ame las flores Crezca en su destino Sea más poderoso Que usted mismo Dobleguese Nosotros Puede más Escucho las protestas De las voluntades Desesperadas Yo soy Una voluntad Desesperada No encuentro Ubicación Me masturbo A solas En los rincones De la casa Tengo ruidos Tengo ruidos Violentos Dentro del cuerpo Y además Mi historia personal No soporta Este rol histórico Deberíamos escribir Entre nosotros El que se sienta Una voluntad Desesperada No existe Ya que la voluntad Y la desesperación Son dos estados Del hombre Imposibles Los movimientos Son involuntarios Y sobredeterminados Pero el poeta Ama la libertad Decirle al poeta Que se libere Nos hará bien a todos Para que se libere Seremos sus esclavos Y esa deuda de sangre Lo hará nuestro cantor Viva el poeta El solitario De las cumbres El hechizado Por el mal Del hombre La palabra Adelante Pequeño niño Dícelo todo Tu cuerpo Está en nosotros Tú Puedes volar Aullar Desesperadamente Escalar Las murallas Del recuerdo Requerir Las investigaciones Biológicas Más precisas El poeta Reclama Ser investigado Acepta Que no capta La dimensión Del fenómeno Tiene miedo El grupo Le ha otorgado La posibilidad De volverse Invisible Tanta impunidad Tanta gloria Hiere La sensibilidad Del poeta El poeta No puede comprender La muerte Siempre es fácil Ocurre Casi sin esfuerzos Aconsejamos al poeta Dejarse llevar La muerte No existe También ella Es una construcción De nuestros deseos Quiero decir Que la poesía Y la ciencia Psicoanalítica Son parte Del universo El universo Las contiene Viven Viven en él Son relativas Pequeños mundos Incandescentes Y solitarios Temerosos Tanto de la hermandad Como de la guerra Y ahora Tendrá que dar Un vuelco Mi corazón Hoy Quiero despedirme Despedirme Del universo De las cosas Del mundo Donde acontecen Los fenómenos naturales Me despido De la bomba atómica Y de sus posibles Consecuencias Sobre mi ser Me despido De la medicina Y el hambre Le digo adiós Y sólo Para que el poeta Vuele A mi blanca Enamorada Mía Poesía Acorralado Por las palabras Vivo en mi piel Bravo Chau Ustedes se acuerdan De Mandrake el mago ¿Lo conocieron? Sí Fíjate que hablé De los nietos Que yo apareció Mi nietito Mira Mi nietito Mira que chiquitita Hola 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 ¿Cómo vamos? ¿De quién es? Hay almas Que hasta que no se las invente No se las conocerá ¿De Menaza? No ¿Ah no? Menaza se lo robó a Nietzsche ¿Alguien quiere leer esto? En voz alta No lo acerques demasiado ¿Qué tal? No lo acerques ¿Cómo es? Es muy potente ¿Qué tal? ¿Se ha empezado a tratar de golpear más? No Sí, sí Sí, sí 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 No le haces caso Si 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 no le haces caso Un diccionario en colores, una vida humana, saber que escribir siempre es más difícil que morir. Dormir en esta noche, amar desesperadamente mi cuerpo muerto, el tiempo no pasa, pasan los perfumes. Un viento huracanado, la propia noche en mis ojos, un frío intenso, solar, hasta el amanecer. Un amor profundo, un silencio en medio de la orfandad, un silencio tenue, delicado silencio entre las blasfemias. Una desesperación casi sublime, un mal funcionamiento, una manera antigua de estar, vivir fuera del tiempo. Si salgo a la calle y me saludan, si voy a mi trabajo y me saludan, si cuando vuelvo a mi casa me saludan, dispongo de las condiciones mínimas para ser un gran hombre. Y si la gente en general me saluda, pienso que la gente comienza a tener conmigo un acuerdo mínimo, un pacto, un peligroso pacto de sangre. Un estúpido buenos días sella para siempre a dos hombres, en un pequeño y final mínimo acuerdo. Un hombre sabe buenos días aunque se sienta mal, buenos días aunque nos parezca cualquier otra cosa. El pacto es eterno y no habrá a cierta hora del día más que un mínimo acuerdo. Buenos días. El pacto, aunque pequeño pacto, será un pacto feroz. En buenos días estamos de acuerdo con la noche, con los amores nocturnos, con las promesas nocturnas de amor, con la eterna conversación entre amigos, tules y brillantes perlas para los maricones. Y así va cantando el universo, querido, quiero explicarte que el amor entre hombres es una exageración del término. El culo entre grandes hombres puede ser, si se quiere, una reflexión, nunca una manera de reflexionar, nunca un obstáculo. El culo, mi querido, es una flor a punto de brotar, dejemos que florezca. Cada milímetro de nuestro cuerpo debe alcanzar nuestra palabra. El culo también. En él anidan los famosos mecanismos del odio y del amor y las claves del pensamiento científico de Occidente. Lo digo una vez más. Habrá culo para todo el mundo. Un culo inmemorial, casi sagrado. El gran culo. El culo de tu madre y la mía, ejerciendo el control de todo el universo. El día y la noche decimos una dialéctica paranoica o más simplemente vagar entre el rumiar de las palabras. Ahora soy pequeño, ahora soy grande. Mato cuando me dejan, muero cuando no puedo. Cuando no puedo, mato para no morir. Exagero. De mi infancia recuerdo solo lo malo. Entonces, quiero lo bueno para toda la humanidad, pero lo quiero mal. Soy despótico. Para ser despótico me apoyo en el bien. Y si mi plan es perfecto, y mi plan siempre es perfecto, mi destino es ser sordo, inmensamente sordo. Soy una estatua de piedra, incalculable, vieja, un resto inanimado en el hombre de su antiguo encuentro con la naturaleza. El día y la noche, el cielo y el infierno, papá y mamá, el diablo y Dios, Abel y Caín, lo bueno y lo malo, el proletariado y la burguesía, la razón y la locura, y para ser modernos, el hombre y la mujer. Enfrentados, imposibles de ser. La dialéctica no se lo permite. En ella todo es a muerte. La guerra permanente. El ojo abizor. Un hombre malherido por un tajo, un pobre hombre dividido, una nada de amor, un vacío incorruptible y una piedra que el hombre lleva en su corazón, resucita, toma proporciones incalculables, y sin embargo, el cálculo es perfecto. Lo animado tiende a lo que fue, lo inanimado. Y ahora podemos simplemente, porque podemos, hacer todas las pruebas. Al final, habrá, y al final habrá dos términos, únicos, fundantes, luchando vanamente entre sí, luchando vanamente para imponerse uno al otro, otro al uno, sin darnos cuenta que sólo somos la posibilidad del otro. Como vemos, una dialéctica enloquecida, decimos sin futuro. Agregar otro término, no disminuye el dolor, y absolutiza la idea. El tercer término, debemos saberlo, es un espíritu ambicioso, a quien no le alcanza ser subjetivo y objetivo, y morir en esa imposibilidad. El espíritu en cuestión, saltará sobre sí mismo, y después de atravesar la flora y la fauna, y llegar a lo humano, y seguir, seguir y desarrollarse, y seguir y llegar por fin a ser, un nuevo y gran espíritu, que contiene en su mirada todo, y sin embargo es más. Un dios, un verdadero dios, un absoluto, la primera piedra en el mundo de todos, aunque no se note, la primera piedra en el camino de todos, aunque no se note. nos terminarán diciendo, un pasaje necesario para el hombre, el famoso excluido, es una prueba de esas intenciones, estar juntos para morir, separarnos para morir, tibios ejemplos de quien no se anima a la verdad, un hombre, una mujer, detenidos, en vanos recuerdos encubridores, la amenaza de castración, la envidia al pene, todavía no han alcanzado el olor del humano, él tiene pene, ella no tiene pene, son dos mentirosos, cuando rocen alguna vez la verdad, la transformarán en poder, y el poder lo usarán, para exterminar la mentira sobre la tierra, son dos fanáticos, dos creyentes llenos de fe, tener hasta el final, tener hasta el final, única ilusión, él, un pedazo de carne, o bien, un poco de dinero, ella, una esperanza, aunque más no sea, un anhelo, el culo, como vemos, es un círculo perfecto, más allá de su control, el mundo nos espera, más allá de su control, una nueva manera de ver el mundo, nos espera, más allá de su control, los límites forman parte del estallido, y no como en su reinado, donde los límites están sujetos, al capricho de una posibilidad biológica, contraerse, relajarse, amar, odiar, retener, expulsar, la oferta y la demanda, y cualquier otra estupidez que se me ocurra, toda dialéctica es empecinada, se repite vanamente hasta el fin, aunque proclame independencia, aunque proclame permanente revolución, metamorfosis permanente, la historia, por ahora, dos clases en guerra, transformándose durante siglos, en dos clases en guerra, una que tiene, la otra que no tiene, una que tiene la esperanza de no perder, otra que tiene la esperanza de tener, un mundo, como vemos, lleno de esperanzas, donde el ahorro y el despilfarro, no abren ningún nuevo sendero, el culo ha hecho sus estragos, un pobre hombre, cuyos límites son, la mierda y la pureza, siempre un arrebato en línea recta, en un sentido o en otro, y como broma, creemos que 5.000 años son años suficientes, podemos intentar el desenmascaramiento, que el hombre, el hombre, además de culo, tiene corazón, agregar aún otro término, y terminar por ahora con la historia del conocimiento, tampoco disminuye el dolor, y la idea permanece absoluta, el cuarto término, como ejemplo, la muerte, puede como única posibilidad, ponerle límites a la acción, describirlo, hacer mención del excluido, eternizar su lugar, darle muerte, y en esa repetición infalible, encuentra la idea, su absoluto, y si todo esto, lo asociamos al nombre del padre, entonces, es verdad, Dios está en todas partes. Primero vamos a leer este pedacito, y después otra cosa, sobre el arte, sobre la escritura. 7 de enero de 1977, sin un trabajo productivo, sobre la obra producida, el arte se parecería al sexo, el trabajo, para con la poesía, alterna entre el trabajo de creación, y el trabajo de oficina, entre lo que tengamos que tirar, al cesto de la basura, y morir en eso, hasta lo que tengamos que publicar, aunque en eso, se nos vaya la vida, el que no soporta, esa fuerza, desestabilizadora en él, no puede la poesía, el poeta, a la inversa de un líder, debe realizar, todas las tareas, que se propone, no debe delegar, en nadie sus funciones, nadie podrá como él, en todo dejará una marca, su marca, no solo las calles, se llamarán con su nombre, sino también la propia poesía, se llamará con su nombre, no solo tiene que escribir, como nadie lo ha hecho, sino que tiene que hacer el amor, como nadie lo ha hecho, no solo cantará a la vida, función de todo poeta, entregarse a la simplicidad, de la vida, y cantar, a la grandiosidad, de la muerte, y todavía, acariciar a los niños, y mirar agradecido, el crecimiento de los mayores, basta de religión, basta de dioses, la poesía requiere, la integridad de un hombre, sin mirada, basta de vinos, basta de locuras, ella, desea, una precisión mortal, un punto aquí, querrá decir, que el mundo se detenga, mundo suspendido, de la ilusión de sentido, que ha generado, la interrupción, y después, ansío caer, entre sus brazos, gracias, 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 porque recién llegaba a Buenos Aires, no sabía, lo que era el movimiento, grupo zero, no sabía, quién perder, sea en el grupo zero, Entonces escribió una carta que se llama Carta Abierta al Movimiento Grupo Cielo. ¿En mil nueve? 78. Ay, ella tenía 38 años, ¿no? O sea, tenía un año de España, ¿no? Mamma mia. Querido, no saber qué escribir termina alterando los nervios. Amar a los desconocidos, creer que todo terminó. Volver, andar otra vez a la deriva. Debemos vivir, debemos vivir, ¿cómo debemos vivir? Ella teje y no desteje sus puntos imposibles. Elabora sin descanso su enredo final. Si la dejamos hacer, es para verla morir. Amante de los nudos, de las equivocaciones. Teje, dije, y no desteje. Ella en verdad no sabe lo que hace. Existe, existe. Su dilema, vivir. Desesperar, desesperar, alterar los últimos sentidos. Será casi imposible. Nuestro cuerpo dirá que no. Cada tiempo de nuestro cuerpo volverá a ser el mismo tiempo. Aquel. Escribir solamente. Morir solamente. Tibias promesas. Oír. Dejar que el tiempo, viento feroz, incalculable, atraviese mi nada, mi gusto final. Estoy, ahora, atravesado por una ilusión, poder de poderes. Vital, sabia, enmohecida, en el propio ser de mi ser. En el propio centro de mi ser. Opaca maravilla, miseria y soledad. Un encuentro recíproco. Ella y él tienen los mismos derechos. Que mueran juntos. Para mí, unas gotas de olvido. El resto está bien. Mujeres y piedras y perlas preciosas. Olas y hartazgos. Y pequeñas estrellas marinas en tu risa. Muchacha de abril, ojerosa y superflua. Amante de mis cálidos fracasos. Tus ojos. Un color poderoso dejando su tono por doquier. Un estilo sublime. Un volverse loco por cumplir, al pie de la letra, un destino. Claramente trastornado, no encuentro palabras de los nuevos sentidos. No comprendo mi vida. No comprendo. Todo está bien y todo está mal. Cada uno tiene su propio plan. Cada uno sus asesinatos. Planeados de antemano. La familia tiene todavía su vigencia. Un hombre sin futuro. Un pobre hombre. Loco de sentidos. Restos. Puros restos. Desesperados fragmentos buscando ser antiguas combinaciones. Sé que el tiempo es un verdadero obstáculo para el pensamiento. El grupo cero va irremediablemente, dicen, hacia el sol de Narciso. Hacia los espacios de los fragmentos unitarios. Una nueva ilusión de completud. Un grupo vuelve. Es lo que era. Una disarmonía humana. Unos cuantos hombres solitarios y vacíos de amor. Conquistar, conquistar el universo, ser inmortales como todos los hombres. Una empecinada razón nos hace iguales. Sordos, envueltos en el vacío de nuestros propios sueños, nuestros propios deseos infantiles. En verdad, todo muy parecido a la mierda. Nuestra alma necesita ser dominada, perder sus silencios, en fin, humanizarse. Una idea, los grupos. Un arma, la transferencia. Un error, nuestra razón para manejar el arma. Una debilidad en la idea. Una nueva manera de vivir es, para nosotros, espinoso, casi un imposible. Nuestra filosofía ama el dolor. Somos cristianos. Sin saber qué hacer, sin saber qué decir, navego en un mundo donde los sinsentidos son lo más real, lo más puro de mi sistema, mi ciencia, indiscutible, relativa, un pensamiento más. Dominar la mente del hombre, dominar la mente del hombre, dominar, en general, el sentido de la ética. Revisemos nuestras ideas acerca del poder, entre ellas, incrustada en bellos, brillantes, reposa la muerte. Un gran silencio entre nosotros, el poder no habla, programa, mata en silencio, casi sin pasión, sin alaridos. El poder es una visión particular del mundo, intentémoslo, tengamos otra. La partición del sujeto, oh, la bendita partición del sujeto, el modelo que se desprende, un hombre partido, una razón destructora, un sentido siempre dividido en dos. Decir siempre, digo por decir, la mayoría de las veces, sin saber. Un modelo que acepta el doble, cree en Dios. Un modelo que tiene como fin unir sus partes, es un sistema desvariado, un sistema donde todo el amor siempre es entre ausencias. Y cuando puedo decir que soy el único capaz de gobernar, estamos perdidos. Lo fundado será una nueva religión y para colmo, monoteísta. Una tontería para el hombre, una conversación interrumpida, una filosofía hecha sentido, un arte de vivir malogrado, una ideología en desuso, letra muerta. Ciencia y verdad, y consecuentemente las ideas acerca del poder, hablan en soledad. En toda verdad, siempre hay un Dios que sobrevive. En toda verdad, siempre hay un poderoso ganando terreno, siempre un desatinado matando por matar. Un hombre todavía enfrentado con la naturaleza, ciego a lo humano, un pequeño animal, abrumado de tener tantas armas contra todo. Sin tiempo para el amor, casi materia inanimada, menos que una ilusión, aire, agua. Enrique García dice, es muy buena obra, fundamentalmente apoyada en enigmas psicológicos filosóficos. Me encanta ese estilo. De alguna manera, esa obra nos pertenece a quienes escribimos como testigos de un cambio de época que nos insatisface sin la poesía. Augurios. Enrique de Buenos Aires. Vale. Enrique, gracias. Es un libro interesante porque el tipo estaba preocupado, en saber qué había pasado en el mundo, qué había pasado. Hay un poema de esta época que dice olores de una revolución asesinada. ¿No? Pero claro, el mundo progresa muy lentamente. En el año 1933, refiriéndose a la crisis del 30, hubo un tango, se hizo un tango, se hizo un tango, se escribió un tango. ¿No? Que se llama al mundo le falta un tornillo. Pero lo que pasa es que el tango ese, hoy día en Madrid, cantaba. Es decir, cuando lo canté el otro día, me dijo, no lo sacas del tango, de acá de Madrid lo inventaste. No, no. Se escribió en 1933. Bueno. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cómo es? Que el mundo se repite, ¿no? ¿Pero cómo es el tango? ¿Cómo? ¿Cómo es el tango? ¿El tango? Todo el mundo está en la estufa, triste, amarga o sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto, cuatro kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar un trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco es fiambre, hoy se morfa hasta el piolín. Al mundo le falta un tornillo que venga un circonelí para ver si lo puede arreglar. La zona así. Dice, el ladrón hoy se ha hecho gentia, ya no tiene a quién robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Bueno, a ver. Ya lo relé. Uy, acá ya tenía un año más, eh. 1979. Ya era casi un anciano. 39 años. Acércate. Acerca. Se acorda de esos aparatitos que uno hacía así y veía cómo se hacían las fibras en color. Se llamaba. Calendoscopio. Calendoscopio. Se acerca de una preocupación estroboscópica. 1979. 1979. Podemos asegurar que el submundo de las ideas puede lo que puede. El submundo del sexo. No, puede lo que pone el submundo del sexo. Podemos asegurar que el submundo de las ideas puede lo que puede. El submundo del sexo. Si se trata del hombre tienen sus límites. Llegan sólo hasta el poder donde cada basura vale más de lo que pesa. Vengo de un mundo donde las piedras mueren en las piedras y el hombre sólo las transforma. Voy hacia un mundo incalculable donde todo brilla por sus uniones. Un mundo construido por conversaciones humanas. Un claro desafío contra las costumbres un gran alboroto que anuncia la muerte de Dios y el fin de la era animal para el hombre. Basta de piedras. Vivir fue para nosotros este tiempo. Vivir estos textos. Queremos decir que también vamos a escribir sobre el amor. Todos queremos vivir tranquilos. Ese imposible nos une en el lenguaje. Tomar un té tranquilamente matar tranquilamente morir ¿por qué no? Tranquilamente tranquilamente quebrar la vida del hombre en un instante doblegar el último sentido morir mueren las águilas nocturnas los pájaros las celestes civilizaciones y también ¿por qué no decirlo? mueren los humanos y tampoco está del todo mal morir amar dos zonas imposibles para el hombre simbolizar simboliza cualquiera pero amar pero morir desencadenar un universo humano casi imposible solo poseo poder sobre el curso de los ríos solo conozco la dimensión de las montañas amarnos amarnos ya lo sé un imposible las palabras tienen todas las posibilidades de combinación también la muerte también el amor y sus apariciones propias de desvarío queremos decir no solo lo que se separa de nosotros se es sustituido sino también lo que muere en nosotros otros tiempos otras palabras son más convicentes que el pasado feria de olores contra humanas ideas seguramente perderá la cosmética los brotes de pasión son breves para la historia los masturbadores crónicos se desvanecen antes de fin de siglo un hombre solo al igual que las piedras pierde el sentido del humano y se fragmenta en la violencia de ser más decimos que al hombre le falta casi todo no solo el inconsciente de todas las ilusiones la nuestra es la mejor quería decir que todavía nuestros escritores no habían hablado de la muerte fuimos jóvenes mamá todavía vivía con nosotros y nuestra mujer fue nuestra mujer ellas esclavas nosotros proletariado desmedido se trataba como vemos de distintas liberaciones del ser y la muerte del ser y la muerte no había entre nosotros ningún enviado esa fue la época del psicoanálisis grupo pequeño y transferencia las palabras de muda todo fue sangre y medidas reino de lo biológico donde la idea de progreso fue para todos salvación y ética decimos que después de 10 años de práctica psicoanalítica el hombre que no transformó su vida será todo lo hombre que su mujer le permita pero afirmamos que su práctica no fue psicoanalítica le aconsejamos antes de suicidarse leer de nuevo algunos libros los libros pueden a veces con la vida del hombre fueron buenos médicos trabajadores de la normalidad y sus alrededores buscar científicos entre ustedes es tiempo perdido decimos la vida es una sola y también aprovechando que hoy día tanto se habla del marxismo su práctica como la práctica psicoanalítica envuelve al practicante en su determinación queremos decir o pervertimos la vida del practicante o pervertimos la teoría para que no haya perversión ya lo dijimos se trata de una verdadera transformación la revolución ¿se acuerdan? un hálito contra nuestra propia moral un instante el estallido atómico de un deseo muerte y resurrección y después otro mundo venimos de las sombras fuimos anunciados en un poema una palabra entrelazada al ser vinagre y maleza ondas y nuevas preocupaciones palabras destinadas a lo más profundo del hombre exquisito néctar olvidado antigua mutuación donde el hombre abierta sed hambre desesperada hechizado por un pedazo de pan pierde sus alas pierde por una jarra de agua envenenada la nobleza del vuelo estamos a esta hora de la noche borrachos de fantasmas apocalipsis de los sumos hoguera donde la humanidad asciende su fina red intemporal sanguínea orgía biológica dolor y carne fibras atómicas células extraviadas en ese imponderable maravilloso del crecimiento atípico salvajes cánceres creciendo por doquier denunciando el destino mortal de una ética el fin de una ilusión un feroz latigazo a la belleza un pequeño valor de filosofía para aquel que se anime 21 de agosto de 1977 una sola frase tener más pactos que brazos o que órganos genitales también es una manera de vivir hola hola versos míos y de contra todos ¿Quién? Errapamos No renuncio a ser médico porque eso fue un estudio No renuncio a ser psicoanalista porque eso es un trabajo No renuncio a ser padre porque eso es una función No renuncio a ser poeta porque no puedo No renuncio a ser hombre porque me gusta Si es posible el poema es posible la vida ¿Qué año fue? ¿Qué año? ¿1970? ¿1977? Eso que dije Sí, desde pequeño ¿Viste? Sí, era el amor de mi madre ¿No? ¿A vos no creo que te hayan querido? Los rubros, los rubros El 22 de agosto de 1977 cuando al año que yo llegué a España ¿Qué año? ¿Qué año? No mando después Espera, dale Dale Si, se cumplieron 100 años del nacimiento de Leopoldo Lee ¿Sabías? Sí, lo sé, lo sé Yo me enteré que no sabía que fue porque además como los héroes de verdad debería ser poco presumidos pero fue un héroe de la guerra que era oficial en el quinto elegimiento Claro ¿Ah, sí? Sí, claro Porque era la unidad de élite Sí, sí Por eso fue un poeta un poco recasado por la cultura Sí Es uno de los grandísimos poetas españoles que no tuvo nunca el lugar de los grandes poetas españoles Tengo que ocultar su propio apellido Claro Urrutia 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 Exiliado en el interior del país Sí Cuando Yo he dicho que él me escribió una cartita que esto lo conté dos veces porque me da mucho Fáfaro Me escribió una carta de himno Yo le mandé un libro A yo por lo de Miguel me escribió una carta de himno Por favor no se deje influir por la poesía hispanigota La actual Poesía hispanigota Entonces había dejado de escribir Yo lo fui a entrevistar por la cantidad de rando Había dejado de escribir Estaba muy enojado con los medios de difusión Estaba muy enojado por los otros poetas que se yo Y yo le dije que se dejara de joder que por favor escribía otro libro más que yo se lo iba a publicar y lo escribía Por eso me quería tanto Porque cuando él ya era bastante grande había dejado de escribir y la relación conmigo lo hizo volver a la escritura que había mucho Bueno, él decía que yo era generoso Lo legal generoso es serlo Los dos, ¿no? Los dos maestros generosos Adelante A ver si capaz de soportar El otro yo del doctor Menasa Buscar en los libros a cierta altura de la vida no es buscar como se debe ¿Qué puede encontrar en un libro un hombre que ya ha pensado como su siglo? Ferviente humanidad la que reposa en semejantes conclusiones Cuando deje de preocuparme por lo que a mí me corresponde Por fin escribiré un poema Hay que ir más allá de lo mío Volad versos míos id contra todo Esa es era para Volad versos míos id contra todo Volad versos míos id contra todo es un verso que de haberme lo propuesto lo hubiese escrito yo ¿Qué se puede encontrar en un libro? Que no esté en la vida misma Ser único solo es el consuelo por el fracaso que precisamente implica ser único Leer mis escritos sobre todo cuando ya están publicados de alguna manera también me aburre A los textos publicados les falta un olor una mirada amada y traicionera a la vez atentando contra el escritor Mi voz a la palabra publicada le falta mi voz Ese murmullo que te vuelve loca en todas las circunstancias ¿Cuántas veces vi exportar tu sexo entre mis signos de puntuación y te lo dije? Entre mi pierna Entre mi signo de puntuación Así llamó un escritor Y te lo dije Nena, tu amor no tiene límites Te detendré en una palabra Locura y vértigo ya no tengo más Todo transcurre como si fuese necesario inevitable ardiente y en ese ardor todo lo que transcurre es poesía Ella desnuda en medio de mi pecho este siglo se quedará a dormir conmigo La haré trabajar de puta y la haré subir hasta los astros Inventaré un oído cósmico para tu voz doliente de terráqueo Ser extranjero parece ser malo en todos los casos Hay golpes en la vida tan duros yo no sé Estoy aquí parado en el centro de la tierra allí donde la tierra tiene la solidez de sus arrebatos Parado como una flor en la estación que le corresponde canto y mi voz es una voz entre las voces Vengo de la tierra en ella los hombres se matan todavía por un pedazo de pan por un hombre Algunos los más puercos se matan por dinero por alguna mujer y para conmo en la tierra también tenemos que contar los muertos por la patria Ser más tener más un poco más de algo un poco más hasta la mierda se colecciona este siglo en la tierra Llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía Los caminos eran tan abruptos que hasta mi ser me pesó y tuve que dejarlo Otra vez más me di cuenta de todo Una máquina en perfecto estado puede resultar descompuesta para una mirada que conoce las claves de su funcionamiento A que desconoce Otra vez más me di cuenta de todo Una máquina en perfecto estado puede resultar descompuesta para una mirada que desconoce las claves de su funcionamiento El idiota todo lo rompe todo lo destruye hasta es capaz de destruir su propio cuerpo su propia razón de ser El suicidio seguramente lo debe haber inventado algún idiota en Estados Unidos se suicida un médico por día un médico por día bueno acá en España no sé ahí eh somos el segundo o el tercer país sí se mueren porque se neumotizan se psicotizan y se matan ¿no? están muy mal no lo revisan nunca como son médicos ¿quién se va a animar a revisar a los médicos? es interesante un médico diario es la profesión con más alta tasa de suicidio claro sí es la profesión donde más gente se suicida y ser estudiante también ahí es arreglado ¿no? como los institutos se van a hacer de matar que tal el suicidio lo debe haber de inventar algún idiota seguramente ¿no? seguramente americano ave de paso pequeña codornil de verano no quiso ser como si ser fuera posible para alguien ¿a qué temo? ¿qué tiene la noche de mí? ¿con qué pedazo del universo temo encontrarme? siento en este momento una alegría malsana allí donde malsana quiere decir incurable definitiva quiero decir una alegría original de los orígenes y sé sin embargo que para nadie es bueno recordarlo fui la sangrante pampa desolada fui una mujer y un niño entre los brazos de una mujer y un hombre entre sus piernas de camellia y también fui su abuela fugaz tomados de la mano recorriendo el cielo y el infierno agreste paraíso de las contradicciones te temo y te deseo te temo más y te deseo más absurda paradoja la del hombre no te temo más y ahora no te deseo más abro mi corazón y en mi corazón no encuentro nada solo un poco de sangre músculos en perfecto funcionamiento y un poco de pus esto último porque vi morir mucha gente vi morir personas de todos los colores blancos y negros por los mismos motivos y por motivos diferentes vi morir por carencia y vi morir por exceso por la boca y también vi morir por el culo en medio de la selva recuerdo que un hombre este siglo murió en medio de la selva y en los palacios y hasta con la cabeza metida dentro del inodoro vi morir mis propias ideas mis propios deseos como hombre este siglo vi morir a Dios y en mi regazo también a punto de morir la poesía inutilizada por la moda mal vestida para que su ser sea la fiesta que la nobra llena de flores y de muertos pequeños llantos infantiles más que gritos pequeñas vueltas de la vida más que grandes viajes más que ley humana por ser de ella de quien surge pequeñas blasfemias contra los desperfectos de un sistema que ya no da más morir morimos todos y sin embargo después de tantos años sigo sin creer semejante evidencia me digo que la vida de un hombre no puede sacar y más allá que la materia viva por sí misma pueda dar tras... ¡Niño! ¡Mierda! ¡Escuchad un poco! ¡Siempre haciéndose escuchar esta! porque la compañerita tiene la médica y más allá que la escritura rompa la cronología quiero decir que en ella no existe el tiempo donde muere la materia viva y más allá aún y teniendo en cuenta lo que del universo nos hemos animado a pronunciar como humanos y que precisamente en ese cosmos partículas de mí humano de la tierra surcarán el espacio celeste por millones de años que ya como se sabe no serán ni años ni millones que más allá de todo esto y de otras ocurrencias que iré teniendo a lo largo de mi vida digo que el hombre vive hoy día una vida breve y por momentos donde la represión de los actuales sistemas alcanza a sus máximos niveles el hombre no llega a nacer como hombre puntos oscuros en nuestra vida como hombres donde con nuestras propias acciones aniquilamos nuestras propias acciones a mí la poesía me lo permite todo y yo hago con ella lo que quiero quiero decir que también estas tonterías corren en mí a fondo de la poesía a veces me dejo llevar y ella me envuelve en su torbellino palabra contra palabra un cuerpo a cuerpo a veces insostenible y ella mientras tanto en todos los casos es infinita vengo a quebrantar la última ilusión entre mis brazos ella no podrá amar a nadie porque nadie podrá amarla como mis brazos porque yo soy el que nació para que ella no muriera un vértice de mí mismo me sostengo en ella para sostenerla y sin embargo ella es libre y aún a pesar de su libertad sigue siendo conmigo como cuando nos encontramos en la primera vez anhelante de mí deseosa de mí joven siempre joven a mi lado desequilibrada y hasta torpe de tanta juventud baila conmigo por primera vez una música que seguramente bailará en los siglos venideros mi vida en tanto se irá yendo por esa canaleta donde las palabras se juntan formulando un destino que en la mayoría de los casos nada tiene que ver con mi vida y sin embargo mi vida no podrá escapar de ese destino lo sé dentro de mí hay un cerro dentro de ustedes otro y el que lo nombra no es menos cerro un escritor un sabio si ustedes quieren pero no menos cerro todos quisimos alguna vez como los cerdos comernos en silencio todos todos alguna vez nos guardamos el último cigarro para fumar las horas todos alguna noche nos sentimos llamados por la muerte fuimos sus esclavos tantas veces tantas veces nos arrodillamos para pedir perdón perdón señora humanidad pero es que usted tiene el culo tan grande que no tocárselo es obra de la buena fortuna que no todos tenemos perdón señora muerte mis intenciones no provienen de ningún incurio sino más bien de mi deseo de criticar el uso que se viene haciendo desde hace varios siglos de vuestra amable persona no quise tocar ni siquiera rozar tangencialmente ni de ninguna otra manera su supremacía amada señora sobre todas las cosas de la tierra y también mi señora de todas las cosas del cielo a veces la amo porque usted puede ser única en su multiplicidad una cifra en el sentido de lo que permanece a través de las galaxias como sentido y cualquier cifra en el sentido de que ella es la máscara es la máscara y también todas las posibles transformaciones de la máscara un desvío propiamente dentro del desvío puede tornar todo a la normalidad y normal en todos los casos es una fecha fija para morir una gran hecatombe del ser siempre es una búsqueda del ser y la poesía de buscar prefiere buscar otra cosa bastaría por lo tanto un mínimo desvío casi imperceptible para que sea todo diferente una gran desviación siempre está más cerca de la normalidad que de la poesía la poesía vaga sin saber pero sabe la lujuria de saber en ella provoca automáticamente el olvido de todo lo aprendido ella siempre es joven ella ni siquiera descubre porque no tiene mundo conocido para descubrir en él lo desconocido ella no tiene mundo solo sabia perenne como lo humano nacer y olvidarse de haber nacido y morir para volver a nacer en otro sentido que por humano me hará sobrevivir y me transportará hasta donde sea posible a los humanos habitantes de todo el universo tenemos un vino para ver su vinión se fue regalado directamente de la bodega así que esto es para que se queden a tomar el vino bueno le leo Carmen ya quiere servir el vino si 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 queremos bueno yo te ayudo yo también yo te ayudo un espejo por fin despedazado de 1979 siempre tuve una especial curiosidad en saber que pasaría en mi mente si en el enfrentamiento con mi imagen especular si en el enfrentamiento con mi imagen especular sería ella y no yo la despedazada ¿qué pasa cuando la imagen quiere ser yo? ¿estaría loco? ¿sufriría de alucinaciones o simplemente comenzaría a vivir de otra manera? está claro los conocimientos acerca del hombre no alcanzan para comprenderme yo y quiero remarcarlo soy el que escribe esto es verdad en tanto es a mí a quien le duelen las espaldas escribo una crítica a mí mismo es decir al lugar que ocupo en la estructura bueno ya tengo que tener fe ya que tengo que tener fe tengo que creer en el estructuralismo ¿quién mata a quién? pregunto todo esto es una tontería lo que me pasa me miento una vez más es que no puedo terminar el libro que estoy escribiendo o bien las espaldas me duelen por falta de amor estoy perdiendo el tiempo ¿qué tiempo? el libro que tengo que terminar me asusta y ahora puedo escribir que lo del espejo no lo puedo resolver de ninguna manera y por eso me acuerdo de que tengo que seguir con mi libro para terminarlo y terminar un libro ¿qué quiere decir terminar un libro? quiero ser el mejor escritor del mundo y el mejor escritor del mundo no existe por lo tanto cuando me miro en el espejo del hombre para identificarme solo veo ante mí pálidos fragmentos el mejor escritor del mundo no existe pero ¿y mi empecinamiento en serlo? ¿cómo puede ser que un hombre quiera serlo que el hombre no puede llegar a serlo? ¿o acaso en esa imposibilidad el hombre es así no se puede vivir? quiero decir ahora en voz alta que la insatisfacción es en todos los casos un síntoma y no como se cree la ausencia humana donde el hombre habla lo digo ni único ni partido el hombre es múltiple escucho tangos ni único ni partido el hombre es múltiple escucho tangos y escribo poemas y fumo mis cigarros y de paso pueden decirle a Einstein que los fenómenos simultáneos existen toda vez que al hombre se le ocurra leer algún libro pero tal vez rumiar algún olor encasillarme en alguna clasificación todo sería preferible a esta insistencia de comprender lo incomprensible mejor me dedico a la poesía cuando adolescente conocí a una mujer que me volvió loco del asunto del espejo me gustaría tener conocimientos me gustaría ser un padre preocupado por las leyes por las fiestas de reyes un animal no me gustaría ser ni siquiera haciendo el amor que extraño ese parecido que tiene el hombre con el mono estremecido por una revolución de las letras en mi mismo interior escribo me doy cuenta de que las palabras quieren decir eso que quieren decir y además cualquier otra cosa son independientes hacen lo que quieren vuelan y se reducen a poco y hoy no entiendo los motivos quieren romper los últimos espejos la revolución es permanente no puedo dormir y me duelen un poco las espaldas escuchar tangos me hace bien las letras de los tangos y mi poesía y mis ciencias y mis amores todo mezclado más todo combinado y sin embargo el renunciamiento es doloroso ¿qué renunciamiento? ¿o acaso se trata de que diga la verdad? y mis deseos ¿cuáles son mis deseos? viajar amar hablar ir conquistando de a poco el universo ir conquistando de a poco aunque más no sea una célula humana una partícula microscópica de ser y después descansar sobre la hierba sobre los pastos frescos en primavera están todos durmiendo el mundo entero está dormido descansar un rato digo sobre la hierba fresca de primavera primera verdad nunca supe bien de qué trataba la vida segunda verdad nunca quise saber bien de qué trataba la vida preferí siempre equivocarme andar a tientas no seguir en general ninguna dirección llegar a los lugares casualmente el tiempo de la vida me sorprendió viviendo siento haber sofocado la revolución interior o por lo menos haberme adaptado al nuevo proceso las letras descansan tranquilamente sobre mi vientre el dominio de la situación es total soy tirano de mí mismo una muesca definitiva en el destino del hombre un escritor y cómo serán los escritores de qué tiene que saber un escritor vivir viven todos los humanos eso no debe ser leer algunos libros qué raro que unos puedan y otros no de qué dependerá mi madre tendrá que ver con todo esto o ella tampoco existe acaso la masturbación precoz o bien el hombre aquel que cuando yo pequeño cuidaba mis juguetes quién me gustaría ser no encuentro quién ser estoy perdido o tal vez hoy me equivoqué de mundo y a este nuevo mundo todavía no llegan mis hermanos dejar de soñar también me haría bien ser un hombre normal volver a mi infancia estudiar en un colegio religioso amar a mi madre y escribir versos de amor acerca de las flores y los rubores virginales ir al cine besar a las mujeres en la boca creer en algo tener ambiciones comunes un trozo de pan un pedazo de sol una migaza de amor y así tranquilamente como todo el mundo vivir la vida dormir aprovechando que todos duermen seguramente me haría bien y sin embargo estoy preocupado me gustaría saber cómo tiene que ser un hombre por qué existen las cárceles por qué existen las armas de fuego qué preguntas raras a quién debo agradecer estar todavía vivo o no estoy vivo y cómo se sabe cuándo uno está muerto y cuándo uno está vivo qué es la respiración y los libros qué son los libros yo a veces escribo libros y los publico qué querré conseguir para quién escribo qué es eso que todavía me hace llorar en mi poesía a qué estoy aferrado a qué me tienen aferrado son los rituales y miserias ya estoy harto soy el que despedazó todas las imágenes merezco mejor trato qué es lo que todavía nos ata a las paredes brujas del mar archipiélago de las grandes vocaciones recuerdo en estos momentos entre otras cosas soy eficaz cuando me siento para escribir escribo cuando me encuentro con una mujer para el amor amo cuando un hombre me habla siempre digo algunas palabras nunca permanezco en silencio después de escuchar una voz humana una voz humana siempre me hace bien una simple voz mirándome a los ojos y no preciso que haya para mí palabras de amor me estremece el sonido las ondas infinitas contra el viento locas palabras alborotadas y locas palabras sin sentido y solo para recordar que el hombre habla y dice y desdice y pone su vida en cuestión quiere encontrarle sentido a la voz y muere por qué no decirlo en esa búsqueda tendría que estar contento y no lo estoy aunque en verdad no sé de qué tengo que estar contento si no puedo terminar mi libro y solo me falta la dedicatoria dedicar un libro no es fácil y además ¿qué quiere decir dedicar un libro? una especie de agradecimiento me imagino y agradecimiento ¿a quién? ¿y por qué? si es a mí ¿a quién le duelen las espaldas? todo me parece mal todo me parece bien ¿qué hace que sean ustedes y no otros mis amores? ¿de quién es el privilegio? ¿quién vive del otro? a ver ¿quién vive? ¿quién es sus mismas vibraciones? a ver ¿quién sabe quién es? ¿quién se ama a sí mismo? a veces me pregunto qué malsana locuria me lleva por estos caminos a decir verdad casi intransitables ser famoso es algo que le debe interesar a todos los hombres y sin embargo sigo escribiendo que ser el mejor escritor del mundo es diferente a ser famoso imagino un gran escritor viviendo en su casa escuchando tangos amando a las mujeres me lo imagino digo sin grandes libertades a un hombre famoso me lo imagino todo el día montado en un caballo blanco en un blanco caballito de cartón un hombre solo todo por venir un hombre por encima de todo en una palabra agotador zarpar qué maravilloso sería zarpar abandonar también las cenizas dejar que todo vuele terminar terminar con los desdoblamientos terminar con las bromas el hombre puede más le aconsejamos seguir perderse entre los suyos cambiar de vida a cada instante ser otro cada vez igual a nada ser digo incomparable humano quiero decir diferente a todo también a uno mismo cada mañana una mañana diferente y os lo aseguro no sería necesario matar a nadie casi escribo no sería necesario morir la muerte qué cosa parece que nadie se salva y sin embargo no sería necesario comerse a sí mismo lo digo claramente dejaría de existir el sí mismo echemos a volar que salte por los aires la famosa sobredeterminación la historia también tiene sus vueltas y si lo que te enamora de mí es verdaderamente este saber que tengo de las cosas y no lo que de mí vibra en tu cuerpo y si mis caricias son dentro de cualquier ética las mejores duende duende de las brumas llegaría para besar tus labios por las noches y partir encontrarme sin más flotando y no precisamente en el espacio flotando escribiendo una vida más llevadera casi artesanal y pido perdón por la palabra sé que vivimos en un tiempo en donde al hombre le falta casi todo insisto no sólo el inconsciente brujas del hastío me llaman al reposo dicen que mi mirada única mirada sobre el mundo les recuerda alguna historia del pasado un viejo amor dicen que la función comienza cuando usted llega la energía es continua si no no sé qué pasa siempre los ánimos están al rojo vivo siempre los sentimientos una mordaza por el corazón una nube de lava hirviente y destructora entre las tiernas ceremonias del amor los viejos deseos infantiles dicen entorpeciendo para siempre la vida del hombre por haberle otorgado la palabra en los alrededores de su aparición como vemos una manera de decir viva la vida ahora que hemos muerto emblema por emblema y si se trata de dirigir mi propia vida pongo sobre la balanza todos mis atributos mi nombre es el nombre que la poesía amante de todos los misterios da al poeta embrujo y miel artífice de los destinos más rebeldes violenta carcajada sobre cualquier horror mi cuerpo tiene el color de primavera a veces hago el amor con los brazos extendidos tratando de abarcar el universo y volando con ella a veces volando por doquier mi cuerpo clara vertiente oceánica y lo digo porque se trata de la conducción de mi destino incontenible mi cuerpo quiero decir al borde de los extraños paroxismos siempre anhelando lo digo sin vergüenza humanidad y volando con ella entre las altas mujeres y los famosos hombres hicimos el amor por ahora única verdad emblema entre emblemas dejo mi piel extendida perfectamente a los cuatro vientos que en otra oportunidad demostraré que son más y no permito otra piel en el horizonte de sus ojos y no por ninguna metáfora perdida en el pasado sino debo decirlo por la extensión infinita de mi piel magia de los sentidos exacta medida contra la muerte mi cuerpo una visión estroboscópica del amor soy un grupo una alucinación sin precedentes nos miramos en el famoso lago donde murió Narciso y nos vemos hermosos y por qué no decirlo tal vez nos enfrentamos al mirarnos con la belleza única nuestra propia imagen nos fascina y nos dejamos arrastrar por esa pasión por nosotros mismos y caemos estrepitosamente en el lago para morir donde murió Narciso y nadando nadando despacito perdiendo la memoria para poder nadar para poder llegar hasta la orilla hasta el mismo lugar donde nos unen algunas palabras y no fue morir y no fue derrumbarse nadar tranquilamente por el lago vuelvo y me regocijo con alguna mirada compañera no tengo miedo de crecer de ser universal atlético no tengo miedo de la noche ni tengo miedo de que irrumpan en mi alma bruscos incontenibles sentimientos sentimientos en general bruscos incontenibles sentimientos en general no tengo miedo de pecar y para que no crezca mi palabra para detener el florecimiento de mi palabra será inevitable señores para ustedes que alguien les invente una nueva artimaña porque en este poema el mito de Narciso ha muerto y ahora me voy a nadar tranquilamente al lago y vuelvo esencia marina entre los altos perfumes de la selva ella sumergida sumisa entre los olores profunda y altiva de saberse una presencia humana entre las flores vuela conmigo ahora serena hasta el atardecer a pleno sol el vuelo es un vuelo magistral de día ella es mi comandante ella define mi cara contra el sol hace precisos los límites de mi ser y conversamos de la vida el goce volando lentamente a pleno sol viene solo entonces me decido y elijo volar 200 años y sé que lo que pudo la palabra al derecho lo podrá al revés el deseo no existe bravo 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 coloquial eh aquí está que coloquial que diálogo con usted mismo no no yo creo que que coloquial ese diálogo ese diálogo ese diálogo es el diálogo pienso no viene de la nada son las luchas sociales las que producen la responsabilidad muy bien muy bien Los sentimientos comunes, amor, odio, celos de mi edad, más que tenidos en cuenta son aprovechados por la máquina grupal como energía libre. El grupo no ambiciona al humano, ambiciona a la historia. Cuando una mujer lo mire a los ojos, usted le dice que la ama. Y así porque sus ojos sean hermosos o usted no tenga ojos. Siempre con la misma intensidad. Te amo. Y si su mirada un día se pone de moda, usted no se preocupe con firmeza. Te amo. Y así sucesivamente hasta el infinito. Pervierta de una vez el sentido de la palabra amor que en todos los casos le dio a su madre en aquel abrazo inolvidable. Usted era un niño y ella, una mujer llena de deseos prohibidos. ¿Se imagina sus pequeños ojitos recién nacidos arrasados por ese fuego milenar? Usted se pone delante de su fuego y le dice que ella es Laurita. Si usted se lo repite junto con te amo, te amo, cada día te amo más, nunca pude soñar con tanto amor, ella terminará dedicándose a otra cosa y usted quedará libre. Pienso alegremente que él ni la tenía a los que a mi tamaña humildad de antaño llamaban narcisismo. Soy el apocalipsis del sentido, el resto a mi alrededor, grandes fiestas por ahora festejando el milagro. Estoy decapitado, necesito para conversar un hombre decapitado, un hombre que tampoco se crea a sí mismo. Leí todo lo que está asesorado, ¿no? Todo lo que está escrito de esta manera. Las prosas no las leímos. Deciden ver el diseño interno. El diseño interno. A esto se le llama sesura. Que a mí me parece el elemento maya coca. Maya coca tiene un libro, que se llama cómo se escriben novelas. Se racconta a mí. Son dos cuentas muy diferentes. Tú mirá el diseño chito de verdad. Pregunta, sí. Pregunta, sí. Muchas gracias por su poesía. Había algo que quería preguntarle. Usted dice que la muerte no existe. No. Es una construcción de los deseos. Yo he trabajado mucho con ancianos, más que yo. No, como yo. Se mueren por aburrimiento y por soledad. Así que no existe la muerte. Lo que pasa es que los familiares ya tenen hizo la pelota. Bien. Y lo van dejando desde el cero y ahí se muere. No, no existe la muerte. Generalmente, el término medio de vida en España, creo que son 70, entre 70 y 80. 80. No hay nada que ver con la posibilidad biológica del hombre. El hombre debería morir entre los 200 y 300 años por compresión de la médula espinal, por la columna vertebral, porque al asquilosarse la columna vertebral, apretaría la médula y era un medio de ahí moriría. Pero eso pasa entre los 200 y 300 años. Cualquier muerte entre los 200 años provocará. Y no estoy muy optimista, eh. Mira. El otro día salió en televisión un hombre de 103 años. Y ahora están también con la... 103 años. ¿Cómo se llama? La bio, no sé qué. Bueno, pero vamos. Bueno, que ya están, que ya para dentro de 15, 20, 30 años van a empezar a poner cosas hechas, pulmón... ¡Ah, sí! Yo al médico cuando me operaron, tuve un ex-motor a mecánico. Fue una deficiencia orgánica de mi infancia. Y los 70, así, 80, así que yo, tuve un ex-motor a mecánico. Y el tipo estaba desesperado, el médico, después movió el médico. Estaba desesperado, el médico, no sabía qué hacer conmigo. Pero el DMACHA es fácil. Poné un pulmón. Poné un pulmón de acero. Yo te lago toda la noche y te lo paro. Porque ahora es biónicos. No, no, eso no se puede, bueno, ahora no se puede... No se puede. Y después cuando me fui del hospital, le dijo a mi querida hermana mayor y a mi mujer, a mi sabana que mujer cuando no es mía, ¿no? El rebelde, está activada. ¡Mujer! Le dijo que mi vida iba a durar 5 años. La de él. ¿Cuánto vas a salir para perder? El 92. ¿El 92? El 2002, 20. Pero él murió a los 5 años. 10, 28 años. ¿Quién crees? A los 5 años. Además, ¿de qué murió? De cáncer de pulmón. No sabía. ¿De qué? ¿De cáncer de pulmón? Sí. ¿Por qué? Me salvó la vida. No cuando me esperó. Un día, las enfermeras empezaron a decir que yo estaba angustiado. Me querían dar barrio. Estaba Olga, la cachivana esa, que acababa un día jugando con su nieta, a mí no me daba la pelota. Pero ya me gas, ¿eh? Ya me gas. Estoy escuchando. Uy, oye. Esta tiene una... Te digo a las enfermeras. No hay nada. Este hombre no tuvo angustia de su puta vida. Sabe en el negro. Tiene un cuadro. Ya ves a la vida. Se vuelte con esa buena vida. Tiene una relación muy simpática. Sí. Nunca tuve un paciente como ustedes me decían. Era de esperar eso. A ver pues, me cambió el tubo de neumotora. Sin anestesia. Porque sintió que tenía que ser rápido. Pero cuando terminó de hacerlo, me decían, ¿Cómo aguantaste? ¿No pareces un psicoanalista? Y vos no tampoco pareces un cáliceo. Una muy buena gracia. Qué río, ¿no? ¿No se come un sanguícito o no? Sí. En Japón, ¿no? En Japón creo que viven... ¿Cómo? En Japón creo que viven hasta muy ancianos. En Japón. Los ancianos japoneses. Lo que pasa es que el otro día en televisión, hay una cosa que a mí, la verdad es que me... me asustó bastante. Y es que, en algunos hospitales en Japón, a las personas mayores que están ingresadas, para hacerles compañía, igual es lo que estoy haciendo, les llevan robots. Con los que hablan, a los que abrazan. ¿Qué? Yo no sé si... Seguro que es mejor que haga un familiar también. Ya, pero no sé. Parece muy inománeo. ¡Oh, la suena! No esté vital, se ha escondido. Siempre le salgo. Su mamá. No. 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 No te imaginas morir abajo a... ¿A ti no te va a pasar? A una secadora. Seguro que las secadoras japonesas son muy amables. Yo lo digo. Son muy amables. Yo era muy amigo de Fony Martínez. Martín Michalvegas. Martínez de nombre verdadero. Lo mataron. Estuvo internado conmigo en un hospital. ¿No? Lo mató la medicina y lo mataron los médicos. El mismo médico que me tenía a mí, lo tenía él. Bueno. Dos veces tuve que pelearme con él para que me cambiara la medicación. Porque me estaba haciendo daño. Y ahora, chicas. Perdón. Durante cinco años que fue cuando tuve el infartito ese de mierda. Además de un infarto de mierda. Claro. No fue un infarto de toda la cara posterior, de la cara... Me empezaron a dar una medicación que tomé hasta antes de ayer. Porque ahora la cambié. Ay, no lo puedo decir, me da vergüenza. Que produce impotencia. Cinco años medicado con una pastilla. Menos mal que, claro, yo soy un degenerado y no hay manera de voltearme. Pero qué hijo de puta. Bueno, ese mismo médico fue el que mató a Pony. Porque Pony era más sensible. Era provinciano. Era un chico muy delicado. Era muy delicado. Paredes grandotes, ¿no? Prepotentes, pero era muy delicado. Lo mataron. Que te tenés que defender en el hospital si no te matas. Yo siempre voy con guardaespaldas. Si vos dos, tres médicos. De confianza, ¿no? Lo otro día vi por la calle de Preciados al presidente nuevo de la Comunidad. Por la calle de Preciados vi al nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. Ángel Garrido. Lleaba cuatro guardaespaldas. Claro, mira vos. Ese hombre vive con un miedo... Y Carmela va en el metro todos los días. A mí me alcanza con una chica, ¿viste? No, en serio. ¿Qué? Cuando dicen, ¿cuántas mujeres te ha dado? ¿Qué hacen? Yo no hago nada. Ellas cuidan mis espaldas. Soldados. Son soldados. Por eso que me aman. Porque una mujer te ama cuando me hace una tarea. En este momento están estudiando en Estados Unidos yo tengo un poema que termina una fiesta en plena libertad muerte de la muerte y resulta que hay unos científicos en Estados Unidos que gastan un montón de dinero que utilizan las palabras esas muerte de la muerte y están trabajando los tipos están un poco locos porque hablan de inmortalidad pero todo el resto no o sea hay técnicas de rejuvenecimiento hay técnicas donde los tipos dicen que en 30 años terminan con otra santa el hombre va a morir igual pero no va a morir enfermo después está la la tribu esa rusa que nadie habla en lo ruso que no sabe nada de eso que son una comunidad pequeña pequeña vale 200, 300 personas que la gente vive como mínimo 130 años como mínimo y los tipos y los tipos lo que hacen es que no acumulan nada van al campo la leña de la mañana para el desayuno al almuerzo la leña para la comida del mediodía cuando van a pescar pescan 3 peces o 4 solamente los peces que necesitan para comer no acumulan no hay acumulación pero esos yo ya digo los mismos 130 años y eso con Emilio González me acuerdo alejamos a Cuchillo yo prefiero no comer esto porque está frío mis empanadas acá hay empanadas que son omenichas porque está fría yo trabajo en el recumerecimiento y ahora que se descubrió el ozono el ozono una práctica soviética que Fidel Castro ay que dictador que era agarró 10 médicos cubanos y lo mandó a Rusia a estudiar el ozono y en este momento Cuba es el país donde mejor funciona que el ozono hay una enfermedad de los ojos que usted deja ciego a los 20 años bueno hay una paciente yo lo sé porque Alejandra puede estudiar ahí con esa gente la terapia de ozono una paciente que tiene 40 años hace 20 años le están dando ozono y no se quedó ciego bueno yo me doy con el ozono como hay gente que se da con las drogas yo tengo un poema que diré soy el ozono vil pero lo escribí cuando tenía 20 y ahora resulta que no me hago la tela pero lo soy soy el ozono vil el oxígeno apasionado del universo o tres o tres y prueban o tres o tres o tres o tres y prueban pero yo tengo un test maravilloso y me dice pero que edad tiene yo leí 77 y la vieja me dijo ah dos más que yo parecía 20 años que se me quiere tanto que cada vez que me ve me manda de estemos de estemos un sanguícito con salame o con chorizo brown el tipo estaba raro de la caidogripa está enfermo a ver si no la edad que tengo 57 años no me he empezado a hablar de prensa 57 años estás enfermo cada vez que me pregunta cada vez me pregunta ¿qué hago? yo le contesto modulo la voz no yo hago dos cosas y lo sono y otra cosa que no le puedo decir por qué pecado pero al tipo le pude decir una o dos cosas ¿eh? pecado por los que hablan las cosas que llevo en la cama es pecado mortal yo no salgo del armario ni que vengan debollando agarraban presa varias personas hay que tener cuidado con el armario eso es un armario grande ¿no? caben como 30 hay que tener cuidado hay que tener cuidado Bueno, va a ser el último Porque yo no tengo fantasía Yo tengo planes para vivir más de 120 años Tengo planes Por ejemplo A mí la gente me hace mucha mala sangre Trabajando De lo que trabajo Pero yo no pienso tocar de trabajar Porque pienso que las que hacen mala sangre Que las jóvenes Cuando quedas tranquilos Y como de morir Yo pido trabajar hasta los 120 Y después por ahí me cubrió No ¿Sabes qué de ti me dice? Que es la cárcel No, no 71 Mira Mira Es por las terapias de recobrecimiento que lo hago A Juli le está haciendo Mira, mira 60 Mira, mira Mira Puede ser un poco la venganza de los pensionistas Digamos El capitalismo les da pensiones muy malas Y ellos se toman la revancha viviendo muchos años Por favor Por favor el himno de los pensionistas Por favor el himno de los pensionistas Le hicimos un himno a los pensionistas ¿Cómo aplaudían ayer? ¿Cómo aplaudían ayer? ¿No? A la gente grande Hacimos un universitar de canciones Y cantamos el himno de los pensionistas ¿No? La máquina El himno nacional español O marcha de los cuidados Y queremos levantar De una vez para siempre El régimen militar Que nos están preparando Para vivir la vejez Que nos están preparando Para vivir la vejez Hemos descubierto Que nos quieren liquidar No tanto porque nos odien Sino porque no habrá pan Queremos hacer saber A los señores ministros Que el pan que hemos conseguido Y es por eso que venimos Para pedir Para pedir Para pedir libertad Libertad sobre los árboles En lo alto de las hojas Libertad sobre los árboles Libertad bajo los pies De una delicada tarde Libertad para el amor Hasta los ciento cuarenta y jubilación queremos después de cumplir los cien. Señores del gobierno y juventud adorada, escuchad al viejo gris que os dirá una verdad. Si no nos dan pelota y la vejez no mejora, en menos de quince años tomaremos el poder. El dinero de defensa irá todo a la salud y para la educación cobraremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años. Y si alguien me pregunta, ¿quién cuida la frontera cuando venga el invasor? Cuando venga el invasor pondremos en la frontera un cantor y sus amores que con su canto podrá con los perros invasores. Deja de no funcionando la cárcel y los oficios para que deben entrar a los actuales ministros con el precio a la cabeza y su delirio especial de creerse con firmeza que el mundo le pertenece y que puede hacerlo todo casado con Donald Trump. No, 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 esta vez no pasará, a la vejez nunca más un goce le quitarán y dentro de dos mil años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad. Vieron de comer al pobre, educaron a los niños, su lugar a las mujeres y los viejos al poder. Pondremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del Estado. Todo el mundo estudiará pintura y reclamación para que los ciudadanos recorren su habitación. Y cantando una opereza o ataconeando una jota podremos tocar un tango y llorar con el violín. Dejaremos que los amantes inventen sus propias leyes para convivir mejor. Y si no pueden siquiera respetar su propia ley cortaremos el suministro de tanta libertad. Y los enviaremos a la primera escolaridad para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir. Un poco más para hombres y mujeres a vivir un poco más. ¡Bravo! 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 Amén.